Y mira que interesante Alex, tú y yo vinimos vestidos del color azul, prima el blanco y hoy es Día Mundial de la Tierra y el azul es uno de los colores principales de nuestra madre naturaleza, estamos hablando del verde, el azul porque nuestros océanos, nuestras playas son azules, nuestro cielo es azul y de verdad que nos sentimos muy felices de vivir en este planeta Tierra sin embargo a veces nos descuidamos y no tomamos conciencia de cuán importante es preservar nuestros recursos naturales y como siempre Entre Jerez está destacando las fechas importantes, hoy 22 de abril es Día Mundial de la Tierra claramente la madre tierra nos pide que actuemos los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos el calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords han afectado a millones de personas ahora nos enfrentamos a esta pandemia, el COVID-19 una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema el cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza así como los crímenes que perturban la biodiversidad como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y la ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas a animales, de animales a humanos enfermedades zoonóticas, así se les conocen y mira que es importante nosotros resaltar que a veces hay personas que tienen en una jaula un pajarito, una cotorra los pececitos que lo tenemos en la pecera el hábitat natural de los peces es el mar o los ríos sin embargo nosotros por tener un lujo, algo que se ve bonito nos gusta a veces tener una pecera en la casa todo eso tenemos que ser más conscientes debemos cuidar nuestro medio ambiente y recursos naturales y cada día, cada vez que vayamos a un lugar, a una montaña, a una playa que todo eso, el aire es gratuito y nosotros le hacemos tanto daño estamos muy contentos porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcast felices por ti porque ya puedes accesar a nuestro contenido nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!